Welcome to the Colvissac, this is where the street end, I am just a rapper, I ain't got the time for speaking Vale, pues hemos pillado un huevaco, eh De cemento y de adoquines Con la tontería Ah, mira, y aquí me queda esto Vamos a comer ahora un poquito, gente, y partimos a la misión No hay más Este vídeo no sé si lo dividiré en dos, llevo bastante rato jugando Pero es que se me ha puesto en las narices ya por fin desbloquearme la mesa de trabajo, gente Ya os digo Y lo siguiente va a ser del tirón, el... Lo del cocinero, tío Es que no entiendo, a ver si así me deja de sentar mal todo lo que como Porque es que es una locura, no entiendo nada Vale, gente, pues estamos Día 7, hoy ya sabéis que se viene Horda Con lo cual, lo que vamos a hacer es, obviamente, irnos a hacer la misión ya mismo El tirón, 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 tirón Vamos a ir a hacer la misióncilla Que la tenemos Por aquí, realmente, tampoco está muy lejos, eh Tampoco está muy lejos, no demasiado Clima caluroso encima Ahora Vale, es ahí delante Recordar, gente, que no hay que alejarse de la zona Porque si no, nos lo dan por inválido Así que... Cuidadín Luego por aquí Sería interesante recolectar un poquito de grisantemo Vale, hemos llegado Ya empezamos otra vez con el hambre A ver Esto hay que despejarlo, ¿no? Hemos dicho Vamos a revisar todo bien Primero, primero ¿Qué es eso? Que se ve ahí un glitch increíble Vamos a cruzar Vale, seguimos mirando, gente Epa Cuidadito Qué bien, macho, cuando vienen tan rectos What the fuck Cuervo, cuidado A casa De un golpe, tú Vale Esto nos va a dar la vida de plumas Let's go Por aquí queremos pillar también todo esto De aquí nada, ¿no? Este rojo Con mucho tacto, ¿eh? Diez huesos Tengo huesos, tú Pero para parar un camión, ¿eh? ¿Dónde? Vaya La gordita Te enfades, amiga Vale Vale, día 7 Horda, ¿eh? Sale marcado ahí en rojo y todo Que medito ¿Qué tenemos aquí? Mega cruz Supongo que porque nos da más Resistencia Quizá Caja fuerte Bueno, una torretilla Y esto Simplemente Se pone ahí Sin electricidad Y sin nada Vale, ya está Despejado Talk to trader Perfecto El tema es esto Yo creo que lo voy a romper Aunque me tire un rato Voy a romper el cierre Porque me interesa Guardarme el La ganzúa ¿Vale? Para donde el Vendedor Entonces Vamos a intentar hacerlo así Me voy a beber ahora Otro de estos Y vamos a intentar comer Mazorquitas Las 5 que tengo, tío A ver Vale, otra vez igual Si es que te tomas 2 Y ya te sienta mal Nah, tío Es una locura Supongo que será por tomarte las crudas Es que si no, no lo entiendo Vale, pues un stun button De estos Y más balas Ok Vámonos, gente A ver al tiendas El tema de la comida El tema de la comida Madre mía Cómo está De mal Igual es mi Bueno, mi culpa es Desde luego, ¿no? Pero que igual es mi fallo El tema de Comer ahora mazorcas Que ahora te afectan Así O sea, no No sé Si no es eso Es que no lo entiendo, gente Porque vamos Yo os digo que Tampoco hago nada Para estar todo el rato potando Únicamente comer Cuando me lo pide el personaje Bueno, tengo la torreta Gente, no sé Puedo poner su poke Porque no tengo electricidad O porque me hace falta algo Para poder ponerla, ¿no? A ver Turret Un turret Esto no sé para qué es Sinceramente A ver ¿Qué es esto, tío? Ajá Eh, what? ¿Pero cómo hago para ponerla? Ah, vale, 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 vale Gente Vale Eh Vale Si le meto 10 Me va a costar 30, ¿no? Vale ¿Qué pasa? Que esto yo creo que es muy poquito ¿No? A ver Ajá Vale Vamos a ponerla Más aquí O quizá aquí en la esquinita Que cubra todo el perímetro, ¿no? Aunque ya os digo que Tengo que hacer más, ¿eh? Pero para eso necesito Metal a full A full, a full Bueno, por lo menos Me ha salido gratis El tema ese De... De la torreta Vale, otro airdrop, gente A ver dónde cae Estamos dejando por aquí Las cositas Eso por ahí Eh, pasó por aquí cerca, ¿eh? Realmente Pasó muy cerquita Muy cerquita Vamos a comer un poco Te vas a tomar una de estas Que no me fío Otra más Qué susto, tío Tres minutos tengo Ya veréis Cómo me sienta mal otra vez Incluso estando cocinado Ah, pues mira Acá hay de la airdrop, gente Cerquita de... Cerquita, cerquita de... El este El vendedor Vamos a apagar esto de momento Vale Antes como me he pinchado también La... Los esteroides Para poder correr un poquito más rápido Vale Con peso encima Pues todavía los tengo Y puedo correr Bastante más rápido Con lo cual vamos a ir rápidamente Hacia allá Pillamos el airdrop Y nos vamos hacia el vendedor Vale Aunque bueno Todavía me queda un poquito Para subir de nivel No sé yo si lo voy a subir Con esta misión Pero bueno Ya dejaremos hecha la mesa Y... Cuando subamos ese nivel Y lo siguiente Sí o sí Lo de cocinar O sea, no... No hay otra Vale Suministros ¿Qué tenemos? Otra torretilla Esto ya lo tenía prendido Comidita Y demás historias Vale Te vamos a comer esto Y del tirón A la tienda del... Vendedor La gente que Conseguimos salir del bache Sinceramente he pensado En dejar el vídeo Hace bastante rato O sea Cuando me ha pasado El tema de la misión Que se me ha cancelado El tema de que he descubierto Que me hacía falta aprender Subirme el intelecto Para poder Acceder a subirme la perk Para hacer la mesa Cuando he visto Que no paraba de potar El personaje Y que no había forma De recuperar la vida Ahí he pensado En dejar el vídeo Y seguir jugando otro día Porque me he frustrado muchísimo Pero ahora parece que Parece, repito Vamos saliendo A flote Veremos a ver Porque es el día 7 Y como os digo Que somos leones O huevones, locos Vamos a pasar la orden En casa Y si me derrumban todo Pues que me lo derrumban Tú Me importa un huevo Así aprendemos No hay forma No hay otra forma de aprender No hay otra formita De aprender My friends Así que Del tirón Amiguito Necesito Ya de ya Forzarte eso Primero vamos a hacerlo Bueno Primero entregamos la misión Y me da Una de estas dos Pues obviamente Me quedo con esto Y 3000 de experiencia Tienes más Tier 1 A 1 con 8 Este está más cerquita Vale No subí De nivel No llegué a subir Pero bueno Ah y se ha reiniciado esto Maravilloso Así es que el problema El problema es que Es absurdo hacerlo Lo voy a gastar ya Pero es absurdo Porque aquí en el final Es donde empiezan a fallar ¿Veis? O sea Es absurdo Tengo que subirme ahí más el nivel No tiene más No tiene más No tiene más Vale Aquí de momento No voy a meter más No voy a meter más Hierro Brass Podríamos meter brass Tengo No, no No Esta toleta no la voy a poner Tengo la otra de casa O sea que Le cargaremos a la de casa Con esto Nada No No tengo brass Para meterlo ahí Nos vamos A hacer la misioncilla Que la tenemos en esta dirección ¿No? En esta dirección Uff Es que está lejos Tío Está lejitos Vamos a ver Cómo lo hacemos Gente Igual me merece Más la pena Farmear zombies Por aquí ¿No? ¿O qué? Otra gasolinera Gente Vamos a revisarla Yo creo A ver si con un poquito De suerte Podemos encontrar Rueditas Porque aquí No las dropean He picado ya Un montón de ruedas Y no No te las sueltan Así que vamos a ver Son las 340 Hostia Mira Si antes lo hago Loco Ya está Ya tenemos dos ruedas La de casa Y esta Perfecto Tío Increíble Pues nada Solamente me queda Subir un nivel Y Y ya está Subimos un nivel Hacemos la mesa Y ahí nos craftamos ya la bici A ver si hay suerte Locos Estoy deseándolo ya Son las 4 Es que es mucha pateada O sea No sé si voy a Si voy a poder hacer esto No lo sé No sé si ir para allá O irme para casa Farmear unos zombies Por allí Sí Pero es que si voy para allá Gente Me voy a Me va a pillar la noche A mitad de camino Y yo con el peso que llevo Sin apenas estamina Sin apenas vida La mitad de la vida Ya vamos Entonces prefiero irme a casa Voy preparando por allí las cosas Con maderita Unos pinchos y tal Y Y subiremos de nivel ahí Durante la horda Supongo Así que vamos allá Vale gente Me acabo de gastar Todo el hierro En hacerme munición Para la torreta Ya que Son las 6 ya Acabo de ver Que los spikes de madera Piden una barbaridad De madera Vale De hecho Fijaros Tengo 341 de madera Que he estado picando ahora Y puedo hacer solamente 17 Bueno realmente Venga Lo voy a hacer del tirón Los voy a hacer Y Para lentizarlos Básicamente Vale Vamos a intentar poner En este piso Y en el otro Vale Entonces a ver Esto va haciéndose ahí Vamos a coger Esta torretilla Lo que me preocupa Es que me la revienten Esta torreta Tío Porque si Aquí van a llegar Seguro Entonces A ver Cómo lo hacemos No, no, no Cógela La cargas Vale Y tiene 39 Es poquito Tío Realmente No sé yo Cómo de Fiable Poner esto aquí La verdad A ver Que bueno La podemos tener Aquí abajo ¿No? No Ahí Y Y en cuanto Entren Cogemos Y nos la llevamos ¿O qué locos? Vamos a ver Si yo pongo por aquí Spikes En caso de que entren por aquí Es que es la historia Tío Vamos a esperar A ver por dónde entran Y viendo La ubicación por la que entren Pues ya situamos todo bien Porque si no La vamos a liar Y esta es la que no tiene nada ¿No? Vale Pues esta la vamos a guardar En el piso de arriba Vamos a descargar cositas Y vamos a ver locos Porque Uff Está la cosa malita Vale gente Vamos a ir equipándonos Por aquí con cositas Por ejemplo Por ahí esa Esta del nivel 2 La dejamos Cogemos la del nivel 3 Vamos a poner aquí Bueno eso Aquí en el inventario Cogemos también La pipa Esto por aquí Vale Y yo creo que más o menos Voy a pillar lo más grande Tú Tal cual Por aquí vamos a dejar Todo esto Resorte El martillo No Martillo lo vamos a dejar En el otro lado Vale Perfecto Por aquí Pala Martillo Vamos a ir dejando Todo lo que podamos Gente Me quedo solamente Con la comidita Y poco más Eso por ahí Para así poder Coger armas Y municiones Perfecto Saeta de hierro Para ballesta Vamos a coger también Este bate El trabuco También Que bueno La venda puede que me sirva Pero bueno Munición de trabuco Y veremos Carga Esa por ahí Esta me habéis Está explicando Que revienta De cerca Lógicamente Esta también Tengo bastante Muni Vale Luego tenemos El stun Me voy a poner Esto ahí Mejor Vale Y La suerte Está echada Esos son Los truenos ¿No? Vale A ver Me estoy cagando ¿Eh? Locos La verdad Vamos a empezar A poner pincho Ya Dos Esto se lo van a comer Tío Pero bueno Por ahí ponemos Unos pocos Luego por aquí La idea sería Poner más Tengo Sí Vale Vamos a hacerlo así ¿Eh? Eh No sé No sé Dónde poner tú Por ahí Vale Más o menos Protegemos así Vale A ver por dónde vienen Porque es que el tema Es que no tengo apenas Esto se puede poner Vale Se pone con el clic derecho No tengo apenas visibilidad Es quizá El error que he cometido El primer principal error Que he cometido Que apenas tengo visibilidad Vamos a encender ya la linterna Y tenemos preparado esto Para liarnos A tiros En cuanto podamos ¿Eh? Vamos a comer bien Tampoco queremos morir Con el estómago vacío Y me van a destruir ¿Eh? Como me dijo un suscriptor Me van a pasar por encima Tal cual gente Pero bueno Estamos aquí para Sobrevivir Vamos a ir cogiendo esto así No Así no Bueno eso no se puede coger ¿No? Y esto tampoco Ahí Esto sí Vale Tampoco sé cómo meter a la torreta No creo que mucho Porque con el hierro Se consigue muy fácil La munición También es nivel 1 O sea que Habrá que ver Gente Vamos a ponernos Las 5 por aquí Algo les ralentizarán Es una brutalidad Esta mierda Todo lo que pide Estos pinchos Espero que Hagan pupa Tío Pero el problema Es que me vengan Por una ventana O sea por Por un lateral Vamos a intentar Ponernos aquí así Con la intención De que entren por aquí Estoy haciendo munición Gente Con los radiadores De la casa Si esto no es supervivencia No sé qué es lo que es ¿Sabes? Bueno realmente Con todo Lo que estoy encontrando Otra más Vale Carga Perfecto Y Estos 4 Por aquí Vale Para cerrar La subida A las escaleras Que miedo Y todo Vale Ya vienen Lo que no sé es por dónde Pero ya vienen Por cualquier ventana Por aquí atrás Si Vale Venen por aquí atrás Dios mío Qué miedo Gente Espero que no me rompan La torretilla Pero bueno Tengo otra más Esto va a quedar ya Ya mete bien Qué buenas toñas Esto Si yo con mi puntería Tampoco te creas Que Pero dale Lo que Nada que fácil Vamos a subir Bien Bien Joder no veas Cuidado si la torreta ¿No? Ya empiezan a entrar Ya no tiene balas Corre Vale De momento Todo va según el plan Más o menos Más o menos El tema es que ya los tengo aquí La torreta revienta Se nota mucho Cuando no la hay Cuando no hay torretilla Y son solo las 10 Vale Dos menos Dos menos No tengo madera Es lo malo Tío Bueno Sí Venga Suficiente Están Rompiéndome ¿Por dónde Tío? ¿Qué hacen estos aquí? Van a entrar por ahí ¿No? Sí, sí Están entrando por aquí Vale Vamos a aprovechar Cerrar aquí Cuidado, cuidado Tampoco abusemos Esto va a romper ya Esto Lo desintegra, eh O sea, estoy flipando Cómo lo revienta Esta escopeta Me han quedado pocas balas Ah Fallé Trece ¿Qué mierda es esto tú? Ni le ha dado tú Y muy lento cargando También Ah, ese lo reventé Cuidado que vienen ya Vale No puedo Carga Están rompiendo aquí Sin madera ya No se escucha tanto Zombielocos Pero tampoco nos confiemos A ver si desaparece Esta gentuza de aquí Y puedo poner Por lo menos Hay un bloque Bueno, loco Me lo imaginaba Mucho peor, eh Me habéis metido mucho miedo Y tampoco ha sido para tanto Y por aquí hay uno Que como le vea No sé dónde me está rompiendo Ahí, ¿no? Lo que más que no puedo salir Por la puerta, tío Vale Vale, pues ya está Parece, ¿no? Son las doce Les hemos dado con todo, eh Locos Ya os digo Con todo lo que tenía De tieso Pero bueno, ha aguantado bastante bien La verdad Repara Vamos a coger ahora maderita full Y a reparar absolutamente todo Lo que se pueda Estoy jugando en dificultad normal, eh No estoy jugando en dificultad difícil Ni nada Por eso a lo mejor Muchos de vosotros Jugáis en extrema dificultad Os habéis rayado Y me habéis metido miedo Con que me fuese A no sé dónde A aguantar la horda ¿Sabes? Vamos cerrando todo Lo que se pueda Y la torretilla no veas Cómo revienta Y eso que es nivel uno, eh Brutal Ahora vamos a poner Ahí esto Perfecto La maderita también ha aguantado Guay La parte más chunga Ha sido esta Cuando me seguían Pero bueno Tenía eso Perfectamente planeado Para Eh Frenarlos, ¿no? Si me seguían Con lo cual Vino bien La verdad Vino muy guay Ahora vamos a intentar Todo lo que esté roto de abajo Porque aquí me han picado Hacia el baño ¿Sabes? Por aquí me han entrado Todo esto Repararlo a nivel 2 Y por cierto Ya lo tenemos esto, ¿no? Tenemos un punto disponible Que va a servir Básicamente Para Eh ¿Cómo era? Ingeniero, ¿no? Esto Vale Mesita de trabajo, locos Ya podemos hacerla Lo siguiente Ya la comida, ¿eh? Porque Te cagas Realmente Son las escopetas Me lo he hecho, ¿eh? Una cosa brutal, locos No he utilizado otra cosa Con lo cual GG Vale O sea, que ni tan mal Tenemos también La otra torreta Por aquí Que la vamos a dejar ahí De momento Ya que no tenemos balas Perfecto Vamos a dejar por aquí esto Por aquí esto Por aquí esto Esto también Y necesito Eh Hierro forjado Mechanical Esto para reparar La llave inglesa Que me hace falta Cinta de embalar Las dos ruedas Eh ¿Qué más? ¿Qué más? El resorte Creo que también me venía bien Esto también En principio Ya, ¿no? Eh Vamos a coger de aquí Vamos a dejar esta Vamos a coger esto Eh ¿Dónde está? Aquí Vamos a reparar esto Dejamos esto por aquí Vale Y ahora Mesa de trabajo Por fin podemos Hacerla Madre mía Cuatro minutos Ya tenemos la mesita Vamos a tapear por aquí Si os dais cuenta He eliminado totalmente El baño Y he hecho Pues esta habitación Más grande Vale Al eliminar eso de ahí Perfecto Entonces vamos a Mejorar esto Que es lo que me han roto Let's go Esto también Todo lo que esté tocadito Lo he reparado Vale Y ahora la mesita de trabajo La vamos a poner arriba Del tirón Esto se quedará aquí Para la siguiente horda Vale Y la mesita de trabajo Va a ir aquí Mismamente Vale Lo que más costado Hija mía Entonces si yo le doy aquí A usar Y ahora aquí pongo Bici Esto me tiene que dejar Perfecto Hacemos esto Hacemos esto Y ya con las dos ruedas Son Eso, eso Dos ruedas Y mechanical parts Ya tendremos la bici hecha Tío Por fin Lo que costó Chaval A ver Me subo Vale Y con esto Pues ya podemos ir Un poquito mejor ¿No? ¿Puedo darle caña? Oh my god Que bien Gente Que bien Lo que no tiene Es por lo que estoy viendo Para almacenar ¿No? Se frena el espacio Pero no tiene para almacenar Se gira con el ratón También por lo que veo Vale guay Bueno pues ya tenemos bici Gente Costó A ver O igual si que tiene Abrir Vale Aquí es donde se puede meter Modificadores y demás ¿No? Reparar y demás Pero no tiene O si Bueno mira Si tiene Tiene poco Pero tiene Vale Perfecto Menos mal Gente Ya lo tenemos Uf Lo que costó Vale gente Cambio la cámara de sitio Porque Siempre me pasa lo mismo Que se me olvida Y Y Y tapo las misiones Bueno Ahora que tenemos la bici Y que ha amanecido Lo primero que vamos a hacer Va a ser aparte de descargar Todo lo que tenemos ahora mismo En el inventario Cuidadito que me Como Mis propios pinchos Aparte de descargar Todo lo que tenemos en el inventario Va a ser ir Del tirón a la ferretería A revisar el almacén Que me dijisteis Que me olvidé Hace Hace tiempo Vale Lo vamos a revisar Vamos a lutearlo bien Y luego vamos a ir por supuesto Hacer la misioncilla Que nos queda ¿Vale? Eh Por hacer Bueno Que cogimos Para hacerla Entonces Eh Lo dicho Voy a descargar por aquí todo Y nos vemos ahora Ya hemos avanzado un poquito El equipamiento Y ya estamos a puntito Además Para subir de nivel Eh O sea Que ojito con eso Ahí teníamos la tienda Y el vendedor Era por allí Creo ¿No? A ver Os lo digo ahora mismo Si Ese es el de allí Vale El que necesitamos Para A ver Que es que Que manía tío Que se gira Con el puñetero ratón Me equivoco Eh Es el que necesitamos Para revisar el almacén Así que nada Con esto ahora ya es la vida Loco Nos podemos mover mucho más rápido Así que del tirón Por cierto Me acabo de dar cuenta Que no tengo botas Voy descalzo tú Como un pro Vale Vamos allá Es que el tema Esto yo no lo sabía Locos Es que esto se registra Desde aquí ¿Quién hay por ahí? Vale Un zombie Vamos a acabar con él Una zombie Más bien A ver si no tardamos mucho En subir ya de nivel Gente Que hay que aprender Lo de la cocinita ¿Qué me ha soltado amiga? Dos botellitas Vale Vamos allá Esto es lo que me dijisteis Que me olvide ¿No? Vale Pues al lío Pues ya hay zombies ¿Eh? Vale Son dos Dos zombos Llevas una Llevas dos Ya empezamos a fallar Madre mía Es que estos que mueven así la cabeza Son un infierno Para darles Uno Subimos de nivel Con la estamina Descansa Descansa Y Dos Perfecto Vale Del tirón ya Por fin ¿Dónde está? Eh Comida ¿Dónde está tío? ¿Por aquí? Recovery ¿Dónde está Lo de la comida? Eh Aquí Masterchef Vale Desbloquea las recetas básicas Por fin Locos Madre mía Ya lo tenemos Guay Ya con esto Podremos cocinar Cositas muy interesantes Dos ganzúas Además Vale Y aquí tenemos Lo que es el almacén Ahora lo leemos Eso Vamos primero A revisar todo Y esto me lo olvidé Tío No entré aquí Pero si se puede acceder También desde Desde dentro Madre mía De un golpe Ojo A ver Cuidado porque viene El torrija De turno Las una Dos Que rabia me da tío Cuando fallo el golpe Macho Y al lobby Vale Perfecto A ver que tenemos Por aquí Gente Esperemos Que blueprints Vale Tapacubos Frames Poquita cosa El yunque Acero forjado Vale El yunque me va a servir Cuando tengamos la La fragua O forja Vale El wire tool Eso es para poner electricidad De momento no podemos Pero bueno Lo tenemos guardadito ya Más mechanical Vamos a ver Vale Kit de herramientas Ya empezamos con el hambre Ahora comeremos Al llegar a casa Vale Aquí han vuelto A aparecer zombies Vámonos Vámonos Comeremos Al llegar a casa Porque me voy a hacer Me voy a hacer Una recetita de huevos Con tocino O con bacon Como lo queráis llamar Así que del tirón loco Madre mía Que gusto ir ahora en bici Tío Aunque te gasta esta mina Igualmente Lógico Pero No hay color ya Tío La verdad No me deja leerla Esta nota Pues nada De momento Se quedará por aquí Mismamente ¿No? Bueno Por aquí Por aquí No me deja leerla O sea lo que hay Fijaros Con una de huevos Todo lo que he subido Gente Fijaros O sea Increíble Ya la ola Locos De que Aprendiésemos Esta receta Y ahora nos vamos a ir A hacer la misioncilla Que tenemos Activa Vale Aparte de A ver si encontramos Otra librería Vale Para intentar Aprender por fin La forja No tener que estar Yendo constantemente Donde Donde El tiendas ¿No? Igualmente Cuando completemos La misión Volveremos para allá Y nos haremos ya Un pico de hierro Para empezar a farmear Ya cositas Interesantes ¿Vale? Parece que tengo calor Ahora Así que nada Vámonos para allá Que es en esta dirección Eh Ya tenemos que estar Cerquita gente Estamos en el bioma Quemado Me está poniendo El cuervo Malito Total no había ¿No? Joder Madre mía Cuidado ahora Porque imagino Que Vendrán más ¿Cómo está el tema? ¿Cuántos eran? ¿Tres o cuatro? ¿No? Vamos a acabar con este pesado Vale Y tengo para hacer Flechitas a tope ¿No? 250 plumas Esto Vaya tela En fin En fin Sigamos Vale Pues es aquí Creo ¿No? Sí Veo ahí la marquita Ya Vale 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 Verás Que me mata el puñetero cuervo Eh Cuervo Buitre Voy bastante tocadillo Para hacer vendas Que es necesario Ya Ciencia Vale Esta ¿No? Vale Es el nivel Dos Cuidadito Y hay que Hay que permanecer aquí Que luego ya sabéis Que si no Se cancela Primero También tendría que haber Gente para craftearme Ya Arquetes de más nivel ¿No? Porque si no Dime tú Que bueno Me dice áreas No sé yo si será solo la iglesia Que duro está tú Fuck Serpiente No sé dónde Pero se escuchó serpiente Aquí debajo Fijo que hay algo Ajá Vale Está fuera Ahí viene Para darla Tío Dime tú Para darla Vale Ahí estás Perfecto Y le quitas La carne Guay Munición En un atabuz Todo muy Muy nice Y abajo no habrá nada ¿No? No Mucha gente Pero creo que están Fuera Vale ¿Cómo me has dado ¿Cómo me has dado ¿Qué me pasa tú? ¿Tengo diarrea? Dios ¿Cómo se ha petado esto? Tengo diarrea Cuidado Cuidado No sé si esto hará algo No sé si esto hará algo Yo creo que no A ver Disentería 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 La disentería es con el té amarillo No con este Maravilloso Y el té amarillo creo que No puedo hacerlo aún Igualmente creo que podré Tomarme Se me ha roto el arco Yo creo que podré Tomarme Algún tipo de medicamento Madre mía Ya empezamos Cuidadito Que no me alejen Porque es que Si me alejan La hemos liado Uno fuera Joder macho tío ¿Pero por qué haces ese movimiento justo? Cuando disparo Da mucha rabia Dios En la casa todos Hombre ya A ver Cuidado que viene el otro ¿Cómo has pillado titán? Pero no me dice cómo Curarlo tampoco Solamente con el té Amarillo o qué? Cuidado no te alejes Muchos tío ¿Que me ha pillado Una horda errante o qué? Que es una cosa Me ha hecho espectacular esto Pero dale tío Por Dios No te preocupes que muero No te preocupes que muero Cierra la puerta Cierra la puerta Hay que intentar curarse Tú si es que está petado What the fuck Joder son muchos Salgo 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 fuera Yo creo que va a ser Lo ideal Cagándome la pata abajo Locos estoy Vale Pero ¿Cómo se supone Que se cura? Es que no lo sé Antes me ponía Goldenrod Pero ahora no A ese fuera Ahí está La vamos a tirar Y una vez en el suelo A casa Y vienen dos más Ya os digo que creo que me ha pillado Una horda errante o algo Y se están metiendo aquí En la En la iglesia Vas a beber un poquito A ver si te refrescas algo Porque vamos Tiene narices Todavía tienen que quedar más gente Fijo Vale Esto es de De armas Son suministros De armas Vamos a ver Que hay Kit de herramientas Maravilloso Vamos viendo Todos los Estos Un poquito Esto no sé Ni para qué Lo quiero Me pone En teoría Que esto está ¿No? A ver A no ser que haya Algún zombi oculto En algún sitio Pero esto yo creo que está Despejado Me gustaban las armas Al cura Joder Todo balas No sé que cuenten Los zombis de fuera Que también puede ser Espérate que por aquí Hay cositas guapas Te vas a chutar Esto ya Bueno No nos vamos a quejar ¿No? Qué bueno que tengo la bici Y puedo guardar cositas En la bici ahora Así que Vale Pues nada Vámonos al piso de arriba Supongo que contarán Los de fuera ¿No? Cuidado Cuidado Que vienen Primera en la frente Vale Es que me sale por allí Marcado Vale Un momentito Uff El tema es que si me alejo A pillar la bici Espero que no Ojalá Vale Te acercas Me he dicho He pasado loco Digo Como me aleje Y se me cancele GG A ver Guarda por aquí Todo esto Anda Guay Bueno Algo de espacio Hemos hecho ¿No? A ver si se me vaya La diarrea Me sale aquí Marcado un punto ¿Qué es esto? Ah Amiguita Esta es la que queda Cuidado Cuidado Te vas a hacer daño Vale Ya está Misión completada Vamos a revisar Todos los ataúdes Que por aquí Tiene que haber Material No entiendo El porqué En los ataúdes Hay balas Pero Así es Bueno hay un poco De todo ¿No? Vale Bueno pues hemos revisado Todo el lugar La iglesia Vamos a intentar salir De aquí ya Porque me estoy Friendo de calor Vale Y como os digo Lo siguiente sería Ir a buscar Una tienda De libros Vale Por supuesto ¿Y mi bici? Allí Por supuesto Dejando Eh Haciéndose un poquito De cemento allí Tengo que ver también Para aprender La receta Para hacer cemento A ver como es Y demás cositas Pero bueno Mi prioridad ahora mismo Es salir de aquí Que yo me estoy preguntando Si se me rompe La La bici ¿Cómo se arregla? Ni idea No Ahora no hombre Encima le golpeo A la bici Tío Me cae Que asco Dan los buitres ¿Esto qué es? De comida ¿No? Voy a marcarlo A ver En primer lugar Vamos a matar El torrija este De hecho Tengo un arco mejor Creo que va a ser Lo suyo Cogerlo Y ya deshacernos De este Porque vaya tela Arco de madera Vale Mucho mejor De hecho Puedo hacerlo Arquería Muchas cosas Que aprender Eh locos Como os decía Vamos a marcar Esto aquí Guardar punto de regreso Y vamos a poner Supermercado Ya está Listo Vámonos Ok Madre mía Estamos Y me queda un 3,6% Vale Hasta que se me pase La enfermedad Así que bueno Hemos llegado Vamos a entregar la misión Me da una coraza de hierro O una doble barrel Vamos a coger la doble barrel Vale ¿Y qué más trabajos tienes? Limpiar zombies Tier 1 Aparte este estaba cerca ¿No? Creo Sí, mira Está aquí En la gasolinera Vale Vamos a ver un momentito Aquí No Aquí no Aquí atrás Era Aunque no sé Si voy a poder Porque creo que hace falta Mezclado hormigón Arena fina Piedra pequeña Y cemento Vale Arena fina Se hace con piedra pequeña Con lo cual Necesitaría picar un poco Vale ¿Y para qué servían Entonces los adoquines? ¿Los adoquines para qué servían? Los adoquines se pueden usar para construir estructuras de adoquines sorprendentemente robustas A ver Estas Directamente se hacen así Curioso Vale O sea que aquí lo único que me sirve Y esto se hace donde A ver Flagstone Pero por qué aparece aquí esa historia rara No sé qué quiere decir eso La verdad En fin Arena fina Necesitamos Pillar piedra pequeña Básicamente Ok Bueno Pues vamos al lío Necesitamos pillar pedrita pequeña Y luego esto Que para forzarlo Tengo solamente dos ganzúas Con lo cual Nos olvidamos Vamos a hacer por aquí Pico De hierro Que nos va a pedir 40 de hierro forjado Vale Entonces Yo diría de hacer 80 De hierro forjado Uf El tema es que no tengo madera Tengo que ir a por maderita A ver Hierro forjado Vamos a hacernos Eh Porque a ver El hacha 40 Si Pues hay que hacer Hay que hacer 80 Tío No da Obviamente no tengo suficiente Aquí puesto Pues nada Nos hacemos 40 De momento Y nos hacemos el pico El hacha tendrá que esperar Vale Y mientras tanto Voy a ir A Por cierto ¿Subí de nivel? No Todavía no Estoy a puntito Voy a ir a Ya se me ha ido esto Pero Vamos a comernos Esto por aquí Y vas a beber Vale Voy a irme a pillar Piedra Que tengo por aquí Realmente Pero me interesaría Más una roca Grande ¿No? Bueno No Aquí mismo Valdrá Y vamos a dejar Haciendo ahí Eh La mezcla Que queremos hacer Para Mejorar Nuestros bloques Aunque también Puedo hacer con adoquines Que eso no lo sabía Yo Se me había olvidado Locos Vamos a pillar también Madrita para la Forja Y luego hacha Tengo en casa De hierro ¿No? Realmente lo que pasa es que no son de mucho nivel Pero bueno Habrá que ir viendo Que eso no lo sabía